¿Está bajando, no? Sí, está bajando. ¿Soy yo o parece que tuviera antenas? ¿Qué qué? Que tuviera antenas así, como antena de televisor o de conejo, así. ¿Parece o soy yo? Ya no sé, ¿ah? O es el reflejo de la luz. Debe ser. OVNI en Perú. ¿Rojo? Ahora se ha vuelto rojo. Este es un OVNI encima de Lima. ¿Rojo? Cambia de color. ¿De verde a rojo? El verde. Rojo. ¡Venga, OVNI! ¡OVNI! ¿Qué tenía esa zona? ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué? Escucha, lamentablemente no puedo enfocar mucho. Pero sí les puedo decir que esta cosa está increíble. Tiene unas luces alucinantes. Va, viene. Y no hace nada de bulla. Hola. Cambia de color, cambia de color. Cambia de color, ¿no? Cambia de color, ¿ah? Por favor, apagate. Un favor, apagate la luz ahí. Cambia de color. Gracias. ¿Qué es eso? ¡Guau! Está bajando. Está bajando, ¿no? Sí, está bajando. ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? Bájalo. Bájalo. Sigue bajando. Seguidno. Seguidno. ¿Cabía de luz? ¿Qué mierda? ¿Está bien bajo? ¿Está bien bajo?